Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les enseñaré a crear accesos directos ya sea en nuestro escritorio o en nuestro navegador Google Chrome Bien, voy a abrir mi navegador y a mostrarles los accesos directos que yo tengo en mi navegador casi siempre los hago en mi navegador, están aquí arriba por ejemplo, para ingresar a Facebook, para ingresar a Blogger para ingresar a YouTube, al Blog, a Movisen a las páginas importantes que yo ingreso con frecuencia es decir, si yo quiero entrar a mi blog no tengo que entrar aquí, escribir Blogger y hacer todo el proceso sino simplemente doy clic en el blog y ya estoy dentro de él bueno, esto es importante para mí, pero para ustedes puede ser que sea importante entrar a la página de la universidad puede ser que sea importante entrar a una página de la empresa o simplemente a Facebook, YouTube, Twitter, estas páginas bien, para crear el acceso directo aquí arriba es muy fácil, por lo menos yo tengo muchas si damos clic en estas flechitas nos va a salir todos los que tenemos entonces yo tengo bastantes pero si ustedes no tienen ninguna simplemente entran a cualquier página digamos que, no sé, a YouTube oprimen, bueno, esperamos que cargue la página de YouTube o la página que ustedes quieran guardar oprimen las teclas Control-D y aquí arriba nos sale este recuadro nos sale de YouTube y nos va a quedar aquí en la barra de marcadores con este nombre si es alguna página específica por ejemplo, trabajo de la universidad entonces colocan ahí trabajo de la universidad y les quedará con ese nombre pero yo quiero que quede bueno, voy a entrar a otra página porque YouTube ya la tengo voy a entrar nuevamente a Facebook y voy a entrar a una de mis páginas mundo fitness y la voy a guardar entonces, Control-D aquí me aparece mundo fitness inicio pero entonces le quitaríamos no sé, esto acá colocamos el nombre con el cual recordamos la página ya sea trabajo, universidad lo que ustedes quieran damos clic en listo y a mí no me va a aparecer acá porque yo tengo muchas pero entonces debe aparecer aquí al final si no estoy mal acá está mundo fitness si la quieren pasar a las de acá porque es demasiado importante para ustedes simplemente con clic sostenido la colocan entonces ahí ya queda cierran vuelven y abren otra pestaña dan clic en mundo fitness y los va a llevar directo a esa página ahora si la quieren eliminar simplemente clic derecho suprimir y ya no estará listo así es como la guardamos en nuestro navegador ah bueno si quieren también guardarla en Google aquí nos da una opción sencilla simplemente damos clic en acceder acceso directo y debemos colocar el link de la página por ejemplo bueno YouTube hagámoslo fácil YouTube copian el enlace lo pegan bueno acá el nombre acá va la URL pegan y ustedes le colocan el nombre que quieran en este caso sería YouTube pero coloquemosle ejemplo para que ustedes lo vean ejemplo listo y aquí les quedará ejemplo si lo quieren eliminar igual clic en estos tres punticos y quitar listo ahora vamos a hacerlo en el escritorio por si usted no quiere entrar a Google sino simplemente dar clic ahí e ingresar y después lo eliminan una vez que hagan el trabajo entonces nuevamente digamos que con YouTube simplemente nos vamos a esas tres barritas tres punticos perdón que están al lado derecho damos clic acá debemos irnos a herramientas mis herramientas y aquí hay una opción que dice crear acceso directo simplemente le damos crear acceso directo aquí nos dice quieres crear acceso directo YouTube simplemente le dan clic en crear cierran esta página que tengan abierta y aquí queda abierta la página voy a cerrar Google para que ustedes vean dan clic en YouTube y como pueden ver ya estamos dentro de YouTube o de la página que ustedes hayan guardado bien amigos eso es todo por hoy muchas gracias por haber visto este video tutorial creo que es mi último video del año muchas gracias por los suscriptores que tengo hasta el día de hoy si eres nuevo no olvides suscribirte feliz año deseo los éxitos para todos ustedes y nada amigos un abrazo muy fuerte para ustedes en serio por seguirme por ver mis videos y nos vemos el próximo año con nuevos videos chao chao amigos chau 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 Gracias por ver el video.